Hola mis amigos de Youtube, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día Bendiciones para todos, muchas gracias por el apoyo de todo corazón Espero que estén muy bien, vamos a ver como nos va, espero que bien Y pues disfruten mucho la jugada amigos, y gracias por el apoyo que me han brindado La verdad que estoy muy agradecido, y pues los dejo amigos Gracias por ver el video 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 Bueno amigos yo creo que hasta aquí vamos a jugar el video del día de hoy no creo que vaya a soltar ya vieron que las últimas fresas se esquinean muy rápido la verdad es que yo pense que iba a dejar caer mas con todo pero no no se dejó caer ya al final Al principio se iba bien Pero luego ya fue bajando Y pues no amigos yo creo que Que hasta aquí vamos a dejarla O tal vez aquí Se me ocurre una buena idea amigos Esperen poquito vamos a cambiarnos de juego Y alargamos un poco más Este video Nos fuimos amigos en garaje Espero que salga bien Vamos a darle por 45 Pues quiero ver primero como está Y vamos a darle así un buen rato amigos Para alargar el video Por primera vez A más de una hora por ejemplo Una hora treinta o puede ser así amigos Vamos a alargarlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.